¡Gigante primer aniversario! ¡Los Aires! El grupo que viene conquistando el Perú Los Aires Joel Quinto y José Rojas Los Aires están de aniversario Domingo 3 de Diciembre en la explanada del restaurante El Jijuna Estarán los mejores exponentes de nuestra música ¡Los Aires! ¡Sé que has vuelto aquí! En su nueva faceta musical Los Aires Con éxitos nuevecitos Además Los Jijunas Tengo que olvidar Con su amplio repertorio Los Jijunas Con todo el sentimiento de la guitarra Los Arrieros Los Corales El grupo Cañaveral Chasquita Y los Pachupas Yurac Perú Los fieles del Perú Los Gilqueros de Chukibamba Recuerdos de Cotahuasi Riberacha Caime Ortiz Lullar y Perú Y muchos más Los esperamos este domingo 3 de Diciembre Desde las 10 de la mañana En la explanada del restaurante El Jijuna Carmegaldo Caima Habrá muchas sorpresas Y disfruta Los platos típicos más exquisitos No te lo puedes perder Auspicia Constructora Benito Llerena El Vipe Barriadas Agregados Álvarez Lobo Black El Jijuna Academia de Música 12 Notas Que suelaba el Cholo Sonido Sin Somio De J. Adolfo Los esperamos El Jijun Del Jejú El Jijun Gracias.